El Señor que nos va preparando la palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días, el Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos iniciando nuestro mes de diciembre. Estamos en el último mes, ponemos toda nuestra esperanza en el Señor. Estamos ya en este tiempo de Adviento. El Señor que nos habla, el Señor que nos va preparando también el corazón para que podamos recibir al niño Dios. Hoy leemos del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 26 del 1 al 6. Aquel día se entonará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. El Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Su carácter es firme y tú la conservas en paz porque ella confía en ti. Confían en el Señor para siempre porque el Señor es una roca eterna. Y así continúa esta palabra del Señor. En el sentido de que nos va renovando y nos está diciendo desde ahora durante este tiempo de Adviento que tenemos que poner toda nuestra esperanza en el Señor porque viene para este nuevo nacimiento. El nacimiento de la comunidad, el nacimiento de cada cristiano, el renacimiento entonces de nuestra nación. Todo lo que es renovarnos, queridos amigos. Pidamos esta gracia entonces que nos estamos preparando para la Navidad. Todo el tiempo de Adviento es de espera. Ha de venir a operar y cojina. Todos los profetas y todas las lecturas que tendremos en estos días nos irán preparando a lo mejor. Nos irán preparando a aquello que nos tiene que ayudar a vivir más concretamente la vida cristiana al servicio de los demás. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes y prepare nuestro corazón para el nacimiento de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.